En la repetición vemos que aunque el portero del falsesino despeja correctamente el balón, después se ensaña en la cabeza de Adrián y ello hace que se quede un poco mareado después de recibir algún golpe. En la repetición vemos que la patada es clara sobre el punto de apoyo, haciendo caer al jugador del cadreyta. Los jugadores saltan con intensidad, pero la lesión se produce al tocar el suelo, sobre todo porque el jugador del falsesino se le tuerce la rodilla y en el impacto con el suelo, él mismo se da la vuelta al sentir el dolor de ese retorcimiento. Esperamos que la lesión no tenga mucho efecto. El jugador del falsesino no llega a tocar la pelota, sin embargo sí que toca y con gran intensidad la bota y el pie dentro de ella de mata, haciéndole un daño tremendo, por ello la tarjeta está más que merecida. El jugador del falsesino derriba al jugador del cadreyta a Montori, sin contemplaciones, y la pelota se queda donde está porque en realidad nunca la llega a tocar. El jugador del falsesino se desentiende claramente de la pelota y da una patada al jugador del cadreyta con el único objetivo de impedir su avance, y eso que había varios defensas detrás de él. Ismael, jugador del cadreyta, da una clara patada al jugador del falsesino y con ello se hace acreedor de la tarjeta amarilla que recibe. El jugador del cadreyta llega tarde a disputar la pelota y entra de manera inadecuada y por eso es acreedor a la tarjeta amarilla. Esta vez Ismael es quien recibe la patada y con ello provoca la tarjeta para el jugador del falsesino. En la repetición se ve como el defensa saca el brazo e interrumpe la ruta del balón, lo cual es un claro penalti. Desafortunadamente el árbitro no lo vio y por tanto no lo picoaba. El jugador del falsesino recibe el balón libre de marcaje y apunta sin contemplaciones hacia la portería del cadreyta metiendo un gol que supone tres puntos para el falsesino en la última jugada del partido. Muy mala suerte para el equipo del cadreyta que tanto había luchado por ganar este partido. Este resultado da la segunda posición al falsesino y el cadreyta club de fútbol quedaría en tercera posición.